Hola, hola, hola En el video de hoy quiero que te sientas muy bien quiero que te relajes muy profundo y los sonidos que tengo para ti van a ser realmente muy relajantes muy relajantes muy relajantes y espero que los disfrutes y espero que te ayuden a pensar en otra cosa y a dormir 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 Déjate poquito a poquito, progresivamente Yo estoy aquí para guiarte Así que ve soltando, soltando, soltando Relaje Y no pierde de nada Y no pierde 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 nada Esto me parece hiper corquilloso No pierde nada Y no pierde nada Ya que espera Y no pierde nada Y no pierde nada Y no pierde nada ve relajando todo tu cuerpo todo tu cuerpo me estoy quedando dormida yo comi Toc 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 Muy suave Muy suave Muy suave Muy suave Por aquí 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 Gracias. Gracias. Respira, 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 respira. 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 Te prometo que me estoy durmiendo. Espero poder llegar al final del fin. Respira. 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 Respira, respira. Respira, respira. Respira. A laąbrao terminó No sé si puedes apreciar la diferencia en las dos bronchitas Aquí 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 y ahora voy a hacer unos sonidos cosquillosos mientras acaricio Acaricio, 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 acaricio el micro con esta brochita porque quiero que te relajes bien bien muy exitosa aguacate arenas te mereces este vídeo Te mereces descansar esta noche y dormir profundo, profundo, profundo Y dormir muy dulce y que sea un sueño reparador, reparador, reparador De esas veces que te levantas y sientes que has descansado todo lo que necesitas Así que respira profundo y cuando sueltes el aire Concéntrate en soltar todo aquello que te hace sentirte mal O que no te deja ser feliz al cien por cien Y reloj y suelto Y reloj y suelto Y suelto Y reloj y suelto Es él Voy a hacer un alcaricio de la cara Con mi brochito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para que Sientas La deslagación Para que sientas Que estoy aquí Para que sientas Que no me voy a ir Hasta que no Estés En ese punto Justo Antes Antes de dormirte Ese momento Tan Tan Rico Tan Rico Tan Rico Tan Rico Y tan Tan Te Tan Tan Te 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 Pluck Chico-chico Recuerda que estoy aquí para que esta noche duermas muy bien Para conseguir que te relajes al 200% Para conseguir que duermas profundo Y por tu carita Creo que lo estoy consiguiendo, me equivoco Yo quiero que te relajes Que te relajes Que te duermas profundo 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 Toco 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 Relaj 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 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. cari, cari, cari Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Pero... ¡Suscríbete al canal! Lájate con este masaje 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como te quedas muy poquito para dormirte. Para dormir dormir. Déjame acompañarte en esos últimos momentos. Antes de que cierres tus parpados. y caiga 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 y caiga